El ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, brindó un informe sobre el estado de la economía al cierre de mayo, en el que destacó que los principales indicadores están al alza, lo que hace proyectar cifras récord en los principales rubros de exportación. Resaltar el avance de la economía al cierre del quinto mes del año, es decir, estamos acercándonos al fin del primer semestre, donde la evolución de los indicadores económicos, en la cual se ha podido informar a través del Banco Central y algunas otras comparecencias, queremos resaltar que los temas vinculados a la exportación general de la economía siguen avanzando en números positivos y que las señales de los commodities, los principales commodities vinculados a la exportación nicaragüense, están evolucionando con buenos precios todavía en el mercado internacional, mostrando que a pesar de que la economía global hay algunos indicadores malos, pero lo que está relativo a los productos nuestros, tiene una evolución en números positivos. Por ejemplo, el día de hoy, si ustedes revisan la bolsa, los precios de la onza troide de oro, van a ver que está evolucionando rápidamente encima de los 1.990, la onza troide avanzando hacia los 2.000. Eso es muy importante. El principal producto exportador del año 2022 fue el oro, cerca de 1.000 millones, y está evolucionando con buenos precios y con una perspectiva de tener mayor producción, mayor volumen y con buenos precios, eso nos indica que efectivamente el oro va a seguir jugando un gran papel en las exportaciones. Segundo lugar, el café, que es un tema tan importante para la economía, ha estado fluctuando por debajo de los 1.990, un poco alejado de los 2.000 del año 2022, pero quiero resaltar que está a 70 dólares por encima de los años anteriores, el 2020 y el 2021, inclusive el 19. Si ustedes recuerdan, el café estuvo fluctuando entre los 100 y los 130. Está ahora, hoy marca, creo que 185, 186, se está acercando a los 190, que muestra que está en buenos números. Y aclarar, o sea, menores que el 2023, impactado por toda la política monetaria que ha asesorado a la tasa de interés, el esfuerzo de la principal economía del mundo para bajar la inflación, y eso reduce el crecimiento, es decir, lleva a posiciones de bajo crecimiento, y eso también impacta en los precios, pero en los productos nuestros están muy por encima de los precios bajos de años anteriores. Para Noticias 12, Luisa Centeno.